Con su presente este día de hoy, vamos a ejercer siempre su fe. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar, pues tú eres mi amigo. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar, pues tú eres mi amigo. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar, pues tú eres mi amigo. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar, pues tú eres mi amigo. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Siento Señor, que tú eres mi amigo. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Siento Señor, que tú estás contigo, te quiero cantar. Más, más, más quiero sentirte, quiero cantar y gritar, lleno de tu amor. Pues tú llegaste a mi vida que estaba tan triste, hoy siento gozo en mi alma y soy muy feliz. Más, más, más quiero sentirte, quiero cantar y gritar, lleno de tu amor. Pues tú llegaste a mi vida que estaba tan triste, hoy siento gozo en mi alma y soy muy feliz. ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias le damos este día Señor!